¡No! ¡Esto no! ¡Es del diablo! ¡No! 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 Señáleme, compárele, nada hará que me iguale Yale, dije al jefe que estoy bien chamaco Que deje que me divierta, ya luego sale pa'l taco Lo son saco, si no triunfo, a la escuela me retaco Por lo pronto que me deje apuntar y darle al blanco Ay, 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 ay Le digo mai, siempre high, porque high So, 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 so fly, so, so, so fly Good night right now, boom, boom, good bye, bye Ay, 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 ay So, 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 so fly, so, so, so fly Good night right now, boom, boom, good bye, bye